Señoras y señores, estamos en una nueva videoreacción, hemos vuelto a grabar, hemos vuelto a los streamers, en realidad volvemos hoy a la noche, me he tomado un par de días de descanso, estuvimos ahí relajándonos un poquito y hoy tenemos una nueva videoreacción de Gaming Moments, acaba de subir video, bueno en realidad lo subió ayer, Streamers vs Pro Player en PugMobile y VGMI que es el otro Pug que hay nada, es un video cortito así que le vamos a dar play, como saben en la descripción del video va a estar el link de Gaming Moments para que ustedes puedan seguirlo y puedan ver el contenido que van subiendo y si les gusta obviamente pueden dejar un me gusta, suscribirse al canal y compartirlo, vamos a darle play y vamos a ver que nos trae la gente de Gaming Moments está bien el coso, bajamos ahí, Canchu Gaming no, 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 no podés empezar así hermano, Canchu Gaming por favor, en este momento vos estarías desinstalando el juego, borrando, vendiendo la compu, la capturadora y todo lo que tengas de gamer y de streamer porque de verdad no te pueden haber deletido así déjenme analizar dos segundos el clip porque si no no vamos a entender nada todo el squad vivo y entra a pelear y lo sacude con DBS pero como disculpen pero quiero por lo menos escuchar, tiró cuatro tiros de DBS 1, 2, 3, 4 4 tiros de DBS que es por favor bueno vamos no puede haber iniciado así el video bajo un poquete no si a ver Jonathan Gaming uno de los creadores de contenido más favor que bien se le frenó y lo partió a ver tenemos un moledor acá no pasa nada no 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 que bueno tiró la del saltito no le importó absolutamente nada no se que dijiste pero te reventaron la cabeza a ver ojo que lindo que te llegue una escuada así desinstalando punkmobil uy, 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 uy uuuuuu oh, yo no Guau, para, cuantas balas tenia la M7 esa loco Aguanto un poquito hermano, cuantas balas tenia Nadas, bueno esto es un youtuber bastante conocido eh, va Nadas Me hizo EW, no se si han visto ustedes pero nosotros con el Cole estuvimos jugando una partida Nos cruzamos a Adrián y a Diego, dos jugadores de PMPL América, osea dos jugadores de Brasil que estan en el top del top Y nos paso exactamente lo mismo, esta subido como Jord en Facebook y en Instagram Nos reventaron la cabeza, pasábamos nosotros en moto y el colo lo bajaron de un no scope Y a mi despues me tiraron full auto, no se a cuantos metros con grossi y me revento, esta subido Por si lo quieren ver A ver aca Igual, eh, bueno ahi tuvo Igual ahi tuve un poquito de De moco del que disparaba eh Epa Ay, hay uno que freno GANDOLF Uy, y este? Oh, y la concha de tu madre Bueno pro player Nooo, que hijo de puta Eo Esa, la DBS a mi me hace lo mismo boludo Ahi la DBS tiene que matar hermano Que queres que te diga Ahi Dale perro, cuanto le dejaste de vida Troleo el juego ahi eh Troleo el juego El ultimo El ultimo, el ultimo, el ultimo, el ultimo, el ultimo, el ultimo Es el ultimo, es el ultimo Se le cagan de risa al loco, a ver que hace Opa A lo Messi Eula, son Que, no entiendo nada como Si los recontra Recagua a sartenazos boludo Nooo Que lindo Señor Dajinich A ver esto Otro, otro Que lindo Guaypiada Guaypiada querida Señor Mesarsi Nooo Pará Nooo Si le cagan de risa Eh, un millón de suscriptores Querido A ver, acá tenemos competitivo Acá o no Pará un poco Que delete Que Lo mata la momia Es que Disculpen que esté frenando todo el tiempo Pero esto hay que analizarlo Detalladamente Porque si no no entendemos nada Es la momia que baja La momia Nooo Pará No, no Es la momia Yo Pienso acá O usa hack O Eh No sé Un bug Digamos De imagen Que haya lag No sé Pero es O sea ¿Cómo hizo esto para disparar así? A ver Hero Gaming Bueno Eh Un poquito lenta la cosa Faltó un poquito ahí de De movilidad Un poquito de reacción, ¿no? A ver La hacemos La hacemos La hacemos Sale Cambiemos la WM Sí Tomá Qué lindo No, pará Pará Eso se puede hacer actualmente O sea Esto se puede hacer actualmente En PugMobile O sea Vos tirás la ¿Qué es una animación? Un gesto? Te juro que los Bueno Chicos ¿Qué está cargando ahí, boludo? ¿Qué estaba recargando la matachancho de 400 balas, boludo? I just want to mention that our memberships are active and for just two dollars a month You can support our channel so that we can bring you more awesome content That's it for this video, see you next time Bueno gente, hasta acá hemos llegado Espero que les haya gustado la video reacción y como ustedes saben, saben Para monetizar el video yo tendría que llegar a los 10 minutos pero no voy a llegar Queda un minuto por arriba, no voy a llegar, no sea ningún problema No les voy a echar muy yo como el otro video que de verdad se cagaron de risa Pero en este caso no voy a, lo voy a cortar en 9 minutos y esto monetiza pero mucho menos Así que acá lo corto, les mando un abrazo grande, espero que les haya gustado el contenido Recuerden que en la descripción del video va a estar el canal de Gaming Moment Si les gusta ese tipo de contenido vayan, apóyenlo, suscríbanse a su canal Y si les gustó el contenido que hago yo, las reacciones y ese tipo de cosas Pueden dejar su me gusta, pueden compartir el video y pueden dejar ahí un comentario Les quería decir que hoy volvemos con los directos, ya hace 3 días que no hago directos Y hoy volvemos en Facebook, vamos a estar metiendo directo doble en Facebook Y también en Twitch, no quería decirlo pero lo dije Y actualmente nos quedan 15 segundos Así que bueno, nos vamos a quedar acá un ratito Vamos a charlar un rato, como les ha ido Yo me fui un ratito, mini vacaciones, fue el cumpleaños de ella Y festejamos ahí un poquito el cumpleaños con el gordo Estuvo la verdad muy lindo Y ahora sí muchachos, hemos llegado a los 10 minutos Y voy a hacer un corte por acá